¿Qué tal televidentes del municipio de Jardín, seguidores de Antena 4, Jardín y también aquellas personas que nos ven desde las redes sociales? Bienvenidos a este espacio que realizamos para que ustedes se ha enterado de esos temas de actualidad, de temáticas que son importantes conocer. Hoy vamos a estar hablando del cuidado del medio ambiente y por eso estoy en compañía de una mujer que lo trae desde sus raíces. Ella es Eva Sandri Vélez, Cértiga. Bienvenida Eva a este espacio y qué rico tenerte en el set de Antena 4 y pues para poder hablar de esta temática. Alejandro, muchas gracias por la invitación. Me place mucho estar pues en este espacio y compartir con todos ustedes esta bonita pues información que les traigo. Eva en este momento se desempeña en el hospital del municipio de Jardín como gestora indígena, precisamente el trabajo bonito que les decía ahorita que viene también desde sus raíces y por eso estamos aquí para hablar un poco de ella. Antes de entrar en el grueso de la temática, Eva me gustaría que nos contaras un poco a nosotros acá en el set y a las personas que nos están viendo desde sus casas y a través de las redes sociales. ¿Quién es Eva? ¿Qué ha hecho en el territorio? Entonces hablemos un poco. Bueno Alejandro, Eva es una mujer indígena de 30 años, se desempeña mucho por el trabajo comunitario, más que todo en el cuidado de la salud. Ha trabajado con la organización indígena de Antioquia con el sistema de salud propio y eso es lo que en este momento me desempeño dentro de la comunidad, pero en este caso pues siendo gestora indígena del hospital. Bueno, Eva, ¿qué ha estudiado dentro de sus 30 años? ¿Cómo ha sido también esa proyección desde lo académico para poder estar hoy al servicio también de su comunidad? Pues en este momento pues me desempeño como auxiliar de enfermería, he estudiado salud pública, he recibido diplomados sobre derechos y deberes de las mujeres indígenas, me he capacitado mucho con la organización indígena de Antioquia en cuanto al tema de mujeres. Qué bien, una mujer capacitada para llevar a cabo esa labor y esta bonita tarea de acompañar las comunidades, las mujeres y entremos ahora sí, Eva, a hablar un poquito de esa temática, el cuidado del medio ambiente, porque se hace un temario como una de esas líneas de trabajo desde el programa de salud pública, el tema del trabajo que se viene haciendo desde el hospital. Pues el tema de salud pública es tan importante porque nos enseña a cuidar la vida, a cuidar la vida de las otras personas y más cuando se trata de comunidad a desierto, para proteger la vida de los niños, de los adultos mayores y de toda la población en general. El medio ambiente se hace muy necesario cuidarlo en todos los aspectos, pero para las poblaciones indígenas es aún más sagrado. Dentro de ese sentido que tiene el cuidado del medio ambiente, dentro de ese sentido que tiene precisamente para usted como mujer indígena, el cuidado del medio ambiente, porque es valioso ese mensaje que está llevando a las comunidades, ¿por qué llevar el mensaje del cuidado del medio ambiente? El cuidar el medio ambiente es tan importante porque pues desde la cosmovisión indígena se ve que el medio ambiente hace parte de nuestra vida, ¿cierto? Allí es donde encontramos todo lo que son los sitios sagrados, por ende tenemos que cuidarla y protegerla, ¿cierto? No haciendo como un debido, un mal uso a todos los recursos naturales. Dentro de esa riqueza en espacios naturales, fauna, flora, fuentes hídricas que tenemos en jardín, a modo personal, ¿cuál podría decir Eva que es esa riqueza del territorio que no se pueden permitir dejar, quitar por la comercialización, la industrialización, por todo lo que gira en torno hoy a una sociedad de consumo? Dentro de la comunidad hay fuentes hídricas que tratamos pues como de tenerlo en su mayoría bien, ¿cierto? No arrojando basuras, cuidando pues como el medio ambiente, sembrando árboles, entonces esto hace que tengamos pues la comunidad bonita y que podamos cuidar y seguir cuidando todo el medio ambiente. Importante eso, Eva, ¿cuáles de pronto esas, o cuáles son esas amenazas que enfrenta hoy en día el planeta frente a ese tema del medio ambiente? El calentamiento global, la deforestación, porque en muchas de las comunidades indígenas, hablo más que todo por comunidades indígenas, hacen mucha tala de árboles, pero no personas de la comunidad, sino personas de afuera, ¿cierto? Entonces eso también afecta a una comunidad en general porque de eso también comen, de ellos viven, ¿cierto? Entonces es muy importante también cómo mirar esa parte. Dentro de eso que usted menciona, tristemente, es como esa invasión que llega de los mestizos, de los blancos, a los territorios indígenas para querer apropiarse de sus territorios y poder entrar como a robarles también ese recurso natural que es tan importante para la vida de la comunidad indígena. Sí, porque pues nosotros que vivimos en medio de dos municipios, ¿cierto? Hay muchas personas que no trabajan como la tierra, sino que siembran árboles y a veces dicen, no, pero es que él está sembrando muchos árboles o no trabaja la tierra, pero justamente es como para eso, para estar cuidando el medio ambiente, haciendo pues buen uso, sembrando los árboles y a veces dejan pues como la tierra virgen para que se mantenga y a veces dicen que es porque no lo trabaja, pero el del ser indígena es cuidar también pues como en esa parte el medio ambiente. Importante eso que mencionas. Con respecto a lo que decías ahorita, el calentamiento global es una de esas amenazas grandes dentro de lo que es el cuidado del medio ambiente. ¿Qué pequeñas acciones pueden hacerse en el territorio para contrarrestar pues un poco el daño que ya, si bien ya está hecho, poder de pronto disminuir ese impacto? ¿Qué se puede hacer para disminuir el calentamiento global? Bueno, en este caso, como te decía, al estar expuestos pues en medio de dos municipios, la comercialización, pues al comercio, las personas ya estamos consumiendo muchísimo productos de afuera, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros podemos hacer o podemos mitigar es hacer un buen reciclaje, cuidar las fuentes hídricas, no hacer quema, tenemos un espacio de forestación, no talar los árboles, seguir sembrando árboles para pues evitar que esas fuentes hídricas se nos sequen. Importante lo que mencionas, la siembra de árboles es algo bastante bonito y que finalmente es como ese cariñito que podemos darle al planeta Tierra. Dentro de nuestra huella de carbono, ¿qué podemos, qué acciones podemos implementar para también reducir ese paso que vamos teniendo? Evitar el transporte público, tratar pues como de caminar, de hacer caminatas, de montar bicicleta, o sea, buscar un transporte cómodo que evite pues como que haya mucha contaminación. Importante eso que mencionas, el tema del uso de la bicicleta, caminar, es algo que relativamente puede costarnos porque ya estamos acostumbrados a estos medios del transporte público, pero también es una tarea que se puede implementar. ¿Cómo afecta el cambio climático y cómo puede estar afectando el cambio climático en nuestras comunidades, tanto las poblaciones indígenas, pues como nosotros, las otras personas del territorio y también los ecosistemas? Como te decía anteriormente, o sea, la quema, la quema hace pues parte como de eso. Si no sembramos árboles, si no cuidamos todo lo poquito que tenemos, esto puede verse muy afectado, no solo en la salud pública, sino pues como en general. Dentro de ese trabajo que usted realiza con las comunidades, con la población indígena, ¿cuál es esa percepción que va teniendo, que va sintiendo a la hora de trabajar estas temáticas? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque lo he mencionado, la comunidad o las poblaciones indígenas tienen a la naturaleza como algo sagrado, ¿cómo se va dando también esa respuesta? Porque sabemos que también las comunidades indígenas han estado siendo permeadas por otras costumbres, por otras creencias. Entonces, ¿cómo ha sido también esa aceptación por parte del trabajo que usted viene realizando en el territorio? Como ya le dije, pues la experiencia la he tenido, ya he trabajado con ellos y llegarles a ellos con una educación frente al cambio climático, sobre el buen uso de los recursos naturales. Es demasiado importante porque ya uno les hace entender que debemos cuidar lo que tenemos para evitar enfermarnos, ¿cierto? Porque si no cuidamos el medio ambiente, podemos tener muchas enfermedades y lo estamos causando nosotros mismos por no saber hacer un buen uso de los recursos o hacer una contaminación. Dentro de ese trabajo con las comunidades y la población, podríamos, desde mi perspectiva y desde el desconocimiento también, podría decirse que la población adulta, adulta mayor, puede ser más cercana que el mensaje les llegue y empatizar con esta temática que la población joven y los niños o cómo es ese tema de las generaciones con esos mensajes que usted lleva dentro de los espacios y las charlas. Más que todo se lleva pues como a la institución educativa porque pues desde allí empezamos pues como el trabajo y también desde las casas con los padres de familia porque si desde las casas no les enseñamos a los niños cómo hacer un buen reciclaje, cómo cuidar las fuentes hídricas, cómo no contaminar los ríos, todo esto, entonces ellos van creciendo con una perspectiva muy diferente. Entonces es importante educar también a los padres, a los padres, a los adultos mayores y cuidadores porque hay muchos adultos mayores que viven solos, entonces hay otros que tienen sus cuidadores y por ese medio empezamos pues como a brindar las educaciones, las informaciones para que a ellos les quede pues como más clara la información. Es importante eso que mencionas, el mensaje se lleva a toda la población. Dentro de esas líneas temáticas y todo el tema que aborda usted en los espacios de capacitación, podríamos de pronto mencionar en este espacio cuál es la importancia de la biodiversidad y qué podemos hacer desde nuestras acciones para protegerla. Bueno, en esa parte llevar más educación, ¿cierto? En este medio nosotros contamos con una emisora, contamos con redes sociales y desde allí se empieza pues como a llevar las informaciones, trabajar con diferentes estamentos porque hay varios estamentos que son estamentos de mujeres, de jóvenes, de niños, entonces es llevar la información frecuentemente para que a ellos les quede y no solo sea el trabajo de una sola persona como ente de salud sino que todos seamos como cuidadores del medio ambiente para evitar que esto nos haga daño y evitar también que nos enfermemos a cada rato, ¿cierto? porque si no cuidamos el medio ambiente y el entorno donde vivimos podemos obtener y pueden aparecer muchas enfermedades, en este caso las infecciones respiratorias que atacan más que todo a la población adulta mayor. Y que sabemos que se intensifican con estos climas tan cambiantes. Exacto, y el clima, sí, el clima es tan cambiante pero si nosotros no hacemos y no cuidamos el entorno donde estamos esto puede, o sea, puede propagarse más. Importante eso que mencionas y ahí también hay un aspecto importante y es el uso de los medios de comunicación. Exacto. En el resguardo se cuenta, como lo decías, con una emisora entonces es importante llevar como ese mensaje y dentro de esos mensajes el cuidado pues obviamente del medio ambiente. Desde hace unos meses para acá el uso del plástico, de un solo uso, valga la redundancia, ¿se ha trabajado para erradicarlo? ¿Hay ya una reglamentación para limitar el uso de, por ejemplo, las bolsas plásticas? ¿Qué recomendaciones de pronto nos puedes dar dentro de también esas charlas que has dado a las comunidades para que el uso del plástico sea reducido en nuestra cotidianidad? La comunidad era una de las que pues utilizaba mucho plástico y el mal uso que le daban, ¿cierto? Que los veía uno ahí tirados y cuando se les brindó pues la educación frente a este tema se les hizo entender que esto no estaba bien, ¿cierto? Entonces ya hay muchas personas que están optando por hacer el buen uso de las bolsas ecológicas. Otros van, si van a ir a comprar algo a la tienda, llevan su canasto, llevan su costalito, entonces esto también ya si se sigue replicando la información ya la empiezan a captar y es como también lo transmite la persona. ¿Consideras que la comunidad está cumpliendo con la tarea de reducir el uso de plástico y lo están haciendo bien dentro de lo poco que puedas de pronto percibir? Eso es lento, ¿cierto? Es un trabajo muy lento, pero con constancia se puede lograr muchas cosas y no solo el uso del plástico como tal, sino también las cosas plásticas que uno puede comprar en el mercado, ¿cierto? Es reducir también muchas cosas dentro del hogar para tener un buen sentido de pertenencia. Importante eso que mencionas, no solo las bolsas plásticas, sino que hay que analizar qué productos estamos consumiendo y cómo estamos desechando, porque finalmente podemos comprar, pero reutilizar estas bolsas, darle un uso adecuado dentro del hogar para evitar que vayan a esa disposición final, caer a un relleno sanitario, a la calle, a las fuentes hídricas y que finalmente ahí es donde está realmente el daño. Dentro de lo que ahorita nos decías de la plantación de árboles, es importante para el cuidado de las fuentes hídricas y esto, pero ¿por qué más recomendarías en jardín, en la comunidad, que se planten árboles? ¿Qué más beneficios se tienen para la comunidad? El plantar árboles ayuda mucho a mejorar el oxígeno, ayuda a que tengamos un buen estado de salud, porque si no hay árboles, no tenemos sombra, podemos tener un calentamiento fuerte y podemos tener un golpe de calor, entonces los árboles ayudan demasiado como para tener un estado de salud y físico bueno. Dentro del trabajo que usted realiza, ¿se centra solamente en la población indígena, también trabaja con población fuera del resguardo? Solo población indígena. Ahorita, con lo que yo mencionaba de pronto de esa permeación que hay por parte de las costumbres, de esas culturas externas a la población indígena, de pronto podría decirse que es difícil que se acaten los mensajes y poder avanzar dentro de lo que es este cuidado del medio ambiente. También por el uso de prendas de vestir, que sabemos que los indígenas han mantenido una costumbre con sus propias prendas construidas dentro del mismo territorio. Y ahora también la industrialización ha llevado a que cada vez sean más los indígenas que utilicen sus gorras que están a la moda o las camisetas, los jeans. Ahí como también de pronto ese trabajo entre choque de culturas de pronto se pueda evidenciar. Sí, demasiado. Pues como le decía anteriormente, al estar expuestos a dos municipios, tenemos la tecnología pues a la mano, todo, absolutamente todo. La ropa, todos quieren estar a la moda, las redes sociales. Entonces esto impacta mucho porque nos estamos haciendo llevar también de mucha tecnología. Entonces trabajar como lo propio a veces ha sido un poco complicado. En el tema del vestir, se sabe pues que se ha dejado mucho la prenda propia, típica. Entonces es un poquito difícil. Sin embargo, se trabaja, hay muchos que lo utilizan, pero más que todo es como para eventos especiales. Es importante también eso porque la ropa y la industria textil también es una gran contaminante dentro del planeta Tierra y por eso ahora la moda de reutilizar, de comprar prendas de segunda también ha venido tomando pues como fuerza y entonces eso es importante. Ahorita hablábamos un poco de la reforestación, de todo ese tema que venía pues como implementándose la deforestación, perdón. ¿Cómo esto impacta entonces el clima y las condiciones del territorio? ¿Cómo puede modificar también la deforestación, esa normalidad dentro de los ecosistemas del territorio? Es que si sembramos bastantes árboles, esto pues nos va a proteger mucho de ruidos auditivos, podemos tener buena visión, podemos respirar mucho mejor y cuando hacen mucha tala de árboles, se siente mucho pues como ese vacío, ¿cierto? Se siente el vacío y vamos a tener mucho ruido, mucha pérdida de audición. Entonces, la idea es seguir sembrando, seguir sembrando sin importar que tenga pues muchas cosas, o sea, mucho que sembrar, porque pues en las comunidades cada persona tiene su lote, ¿cierto? Al tener su lote, pues si va a sembrar todo su lote de árboles, lo puede hacer y otros ya siembran es comida. Entonces, de esta manera podemos empezar a hacer buen uso de eso. Lo importante es seguir trabajando el campo con acciones amigables para el medio ambiente. Exacto. Porque también es un tema, lo mencionaba usted ahorita, algunos siembran pues el tema de comida, las hortalizas, las verduras, todo ese tema y es necesario para también el consumo. Para sobrevivir. ¿Cierto? Para sobrevivir. Pero, ¿de qué forma se hace? Con prácticas adecuadas dentro de lo que es. Usted mencionó hace rato algo especial y es el trabajo con la población estudiantil de resguardo indígena. ¿Cómo lograr llevar un mensaje contundente, claro, a estas nuevas generaciones para que el proceso de educación sea duradero en el tiempo desde el cuidado del medio ambiente? ¿Cómo dentro de esa experiencia que también usted ha vivido puede llevarse ese mensaje para que estas nuevas generaciones se conviertan como en esos guardianes de la naturaleza? Empezar desde la educación, ¿cierto? Brindarles y hablarles sobre la importancia del medio ambiente, de cómo nosotros nos podemos cuidar, de cómo tener el medio ambiente sano, los lugares donde habitamos y esto más que todo se tiene que dar es educando, educando a los jóvenes, a los niños, haciendo programas radiales, cuñas radiales, campañas, talleres con ellos, proyectos sobre siembra de árboles, todo eso. ¿Cómo ha sido la respuesta precisamente de esa población estudiantil a la hora de llevar esos mensajes? ¿Los ves motivados? ¿Los reciben? ¿Cómo es ese? Muy motivados, muy positivos. Ya desde el tiempo que yo he estudiado en la institución se ha hecho siembra de árboles, pues más que todo la reforestación que tenemos es por medio de los estudiantes. Se ha sembrado árboles, se tiene un lote donde también trabajan el campo. Entonces también se les enseña al cuidado de la naturaleza y a tener buena autonomía alimentaria porque la idea también es sembrar y que ellos sepan que el alimento que estamos consumiendo también sea sano, sea productivo y que no nos genere pues como enfermedades porque también hay personas que pueden optar por consumir alimentos procesados. Importante también eso. Dentro de esas iniciativas que se puedan gestar en el territorio, ¿qué iniciativas locales y globales pueden tener como esa aceptación, pueden estar siendo más acertadas dentro de la contrarrestación del cambio climático? En lo local sería pues trabajar mucho en el cuidado de las energías, del cuidado del agua. Nosotros consumimos acueducto multiveredal, ¿cierto? Entonces es también como reducirle al uso. Si yo no estoy haciendo el uso adecuado, puedo perder mucha agua, utilizar bombillas ahorradoras, hablarle más que todo sobre las energías, o sea, reducir la energía. Si yo no lo estoy utilizando, no hacerle pues un uso inadecuado. Sí, más que todo es como cuidar, cuidar y reducir. Cuidar y reducir, pues en este caso las fuentes hídricas y el consumo de energía que también tienen su desgaste. Sí. Ya para cerrar, en general, no solo para la comunidad indígena, sino para el municipio de Jardín, ¿cuál podría ser ese mensaje que Eva, desde esa labor, desde el trabajo en el territorio, conociendo a Jardín, la riqueza natural que hay en ese espacio, podría dejarle a las personas que nos ven, ¿cuál sería ese mensaje? Mi mensaje es seguir cuidando el medio ambiente, porque de ella dependemos, de ella vivimos, y si no la cuidamos, a futuras generaciones podemos tener un cambio climático muy fuerte que puede no afectar solamente a nosotros, sino también a las futuras generaciones. Es cuidar, sembrar árboles, cuidar las fuentes hídricas, no hacer tala de árboles, cuidar la flora y la fauna, no hacer quemas, evitar mucho, hacerle daño a la naturaleza antes, cuidar y hacer buen consumo de los alimentos, ¿cierto? Ese es como mi mensaje. Importante eso que mencionas, Eva, muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Muchas gracias a usted por el espacio. Televidentes, a ustedes gracias por habernos acompañado y seguido en este Conversemos de Todo. Hoy estuvimos hablando del medio ambiente, del cuidado precisamente de las fuentes hídricas y de los recursos naturales, en compañía de Eva. Nos vemos en una próxima oportunidad. Continúe con la programación de nuestro canal comunitario. Gracias. 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 Gracias por ver el video.